Están paradas esperando a las manos que decidan hacer andar La neblina las rodea y las oxida y ya piensan en petrificar Las industrias, muevan las industrias Las industrias, muevan las industrias Cuando vino la miseria, los lucharon, les dijeron que no vuelvan más Los obreros no se fueron, se escondieron y rodean por nuestra ciudad Las industrias, muevan las industrias Las industrias, muevan las industrias Voy a llegar a la dramática, toda en oscuridad Si hagas un poco de la bella, nadie me da oscuridad Yo recuerdo que los fierros que tumbaban Tocaban en el patio de las cuechas Con cada ritmo que mataban, no hacían el latido En mi propio corazón Y me arrastro por el rumbo de un cemento Y en mi cabeza se repiten mis lamentos De cuando vino la miseria, los echaron, les dijeron Que no vuelvan las industrias 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 Voy a llegar a nuestra máquina, toda en oscuridad Si hagas un poco de la bella, nadie me da oscuridad Que no vuelvan las industrias Las industrias Prueba las industrias Prueba las industrias Las industrias Prueba las industrias Las industrias Prueba las industrias Las industrias Muevan las industrias Nueva las industrias Nueva las industrias